Como que si aún estuvieras aquí Como que si todavía no te hubieras ido Como si no doliera el que hayas partido Le agradecí al cielo por mi buen amigo Como que si aún estuvieras aquí Como que si todavía no te hubieras ido Como si no doliera el que hayas partido Le agradecí al cielo por mi buen amigo Muchos recuerdos, tantos buenos momentos Poco de todo, pues nadie somos perfectos Con tu familia harás de lo más atento Por tener a tu hijo y a tus sobrinos contentos Si en pala línea eso nadie te lo quitaba Del mero Tamaulipas la gorra bien puesta usaba Eras firmes con los firmes, la humildad se le notaba Orgulloso de su tierra y su familia que es sagrada San Juan con quien andaba, corrido zumbaba Buenos ratos con su madre y su hermana que no faltaba El carro bien limpiecito donde quiera que pasaba Hasta el valle de Texas nunca le pusieron trabas Solo un encargo a mi familia dirijo Del cielo los cuidaré así como Dios nos bendijo Un día los volveré a ver y uniremos nuestro destino Mientras cuidenme a mi hijo y protéjanlo en su camino En nuestro corazón tú siempre vas a estar y no pienses que mañana se te va a olvidar Te extraño carnal, el dolor no se va porque quisiera abrazarte pero ya no estás En nuestro corazón tú siempre vas a estar y no pienses que mañana se te va a olvidar Te extraño carnal, el dolor no se va porque quisiera abrazarte pero ya no estás Va con cariño de parte de tu familia, de tus hermanos sin mal y de niño Que fue tu vida, que nos veremos un día, Simón así que pa' arriba Recuérdeme con sonrisas que siempre les di alegría Sé que fui un padre responsable, un hombre trabajador Con una humildad tan grande pues de controlar el valle nada me cambió y lo saben Porque pa' que fue derecho, la lata fue indispensable Con la gorra bien puesta y el carro bien flamantito Con música de corridos y cumbia de lo más chido Vistiendo un docecito y tequila pa' lo macizo Brindando por la familia mientras me dejó Diosito Trabajé por lo que quise, mis metas claras estaban junto con mis hermanos Pa' que en casa no faltara Y jefa, sé que le haré falta mucho, él igual que a mi hermana Así que les pido fuerzas aunque el dolor sea en el alma En nuestro corazón tú siempre vas a estar y no pienses que mañana se te va a olvidar Te extraño carnal, el dolor no se va porque quisiera abrazarte pero ya no estás En nuestro corazón tú siempre vas a estar y no pienses que mañana se te va a olvidar Te extraño carnal, el dolor no se va porque quisiera abrazarte pero ya no estás Les pido que le echen ganas carnales por la jefita y que le pongan sus velitas a mi santo San Judita Siempre vean por la familia que la familia es la vida y cada que piensen en mí acuérdense que estoy arriba La infirineto, no olviden a mi pequeño y trátenlo con amor, con mucho amor y respeto Acuérdense que los quiero y que en el cora me los llevo porque dentro de su ser estoy vivo y así no he muerto De parte de tu madre y tus hermanos que siempre te recordarán y extrañarán En paz descanses, Pedro Luis Lozoya Y un beso y un abrazo para mi madre querida Para mi hermana Lali, hermano Firi y mi hermano Neto Y gracias a esas personas que siempre estuvieron conmigo hasta el final Hasta mis últimos momentos Como que si aún estuvieras aquí Como que si todavía no te hubieras ido Como si no doliera que hayas partido Le agradecé al cielo por mi buen amigo Como que si aún estuvieras aquí Como que si todavía no te hubieras ido Como si no doliera que hayas partido Le agradecé al cielo por mi buen amigo Gracias por ver el video